Es una lástima que el saber siempre acabe en las manos equivocadas. ¿No te parece, Basim? Menuda carnicería. Vendas para la cabeza. Aunque se trata de un hospital. Estos diagramas me dan igual. Deberías seguir investigando el escriptorio. ¡Vale! eran cuatro puntos lo que necesitaba o 5 4 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 15 15 15 15 16 20 21 22 21 22 22 23 23 24 24 24 24 25 ahora debo marcharme cuídate es ágil es que por cierto puedo pillar esto ya es que por cierto ¡Espera! Vale, he salido sin querer. No desbloquear, no, coño. ¿Es todo? ¿Es todo? No desbloquear, no, coño. No desbloquear, no, coño. No desbloquear, no, coño. No desbloquear, no, coño. Creo que este es más útil. No desbloquear, no, coño. 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 Ya sabéis qué hacer. Venga. Voy. No te escondas. Es tu hora. Asómate. Muere con... Pronto. Yo voy matando poco a poco. Una a una. Un momento. Un momento. Así. Un momento. Vale, vamos poco a poco ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ha sido eso? ¿Pero qué? ¿Qué ocurre? 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 Y aquí está la llave ¿Qué ocurre? 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 Ya es hora de visitar la hacienda de Sara. Y ya está. Si al menos pudiera llegar a esa maldita correa. Necesitamos emblemas de eruditos. Para eso necesitaríamos buenos contactos. Pero, ¿qué más da? Es una tarea fácil. Esta noche no puede pasar nada más. Es la hacienda de Sara y no hay nadie. Es mi oportunidad de registrar este sitio. Vale, nos va a tocar entrar por arriba, creo. Vamos a ver. ¡Oh no! ¡Oh no!